Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Reinaldo Suárez. Este es el Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es un gran corazón. ¡Bienvenidos! Y si bien ayer celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, hoy estamos celebrando el corazón de nuestra mamá, el Inmaculado Corazón de María. ¡Oh Corazón Inmaculado de María, lleno de bondad, muéstranos tu amor, que la llama de tu corazón, oh María, descienda sobre todos nosotros. Nosotros te amamos con todo nuestro ser. Graba en nuestros corazones el amor verdadero, y así tendremos un deseo continuo de ti, mamá. Oh María, de corazón dulce y humilde, acuérdate de nosotros cuando estemos en pecado. Por eso, Madre Nuestra, por medio de tu corazón, inmaculado y materno, concébenos ser curados de toda enfermedad espiritual. Haz que siempre podamos ver la bondad de tu corazón maternal, y podamos convertirnos por medio de la llama del amor de tu corazón. Corazón, oh Corazón de María, Madre de Dios y Madre Nuestra, corazón amable, objeto de las complacencias, digna de veneración y ternura. Corazón, corazón, el más semejante de Jesús, cuya imagen más perfecta eres, un corazón lleno de bondad, porque eres mamá, y en gran manera eres compasiva de nosotros, de tus hijos, de nuestras miserias. Haznos sentir ahora, oh Virgen piadosa, la dulzura de tu corazón materno, y la fuerza de tu intercesión ante tu Hijo Jesús. Amén. Piénsalo, atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día, y suscríbete a este canal, para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos, quizás alguien lo puede necesitar. Milena te espero, te quiero mucho, chao chao, y bendiciones. Milena te espero, chao chao, y bendiciones.